DJ Junior, pa' el mundo Yo sé que yo te he dicho que yo te quiero Pero al final tú sientes solo es un juego Que no te veo a ti como antes Imagínate por un segundo Que tu vida fuera todo mi mundo Poder sentir en tu alma que yo te amo Pues la verdad te quiero mucho Hasta sé que mi vida es tuya Pero cuando me enteré, me enteré de todo Los mensajes, las fotos, las conversaciones de tanto amor Que tuviste con otro que supuestamente te amo más que yo Los mensajes, las fotos, las conversaciones De tanto dolor que tuviste conmigo Y si todavía no crees que yo te quiero Perdóname porque tuviste tiempo ¡Woo! Es que yo no aguanto lo que tú me das En el espacio muy dentro de mi corazón Tan fácil es amarte como mirarte Y no me importa nada más Porque tus labios son los míos Te juro que nadie me los pueda quitar Y vuelvo a enamorarme Y vuelvo a enamorarme En cada instante que tú me dejas estar Quisiera que supieras Y tal vez que tú me dieras Dame más y más Oh, 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 oh Música Música DJ Junior Acostumado de vivir en soledad Se me hizo raro que ya me quisiera hablar Yo nunca supe de su sed y nietos Mas siquiera la pude conquistar Después de tanto tiempo de sentir dolor Llegaste tú y me robaste el corazón No sé por qué ni sé cómo llegó Muy fuertemente me golpeó el amor Ya tengo tu presencia Y mi alma se alimenta de tu amor Tu brillo, tu inocencia Tu perfume, la esencia de tu voz Te juro que te amo tanto amor Seguro que enamorado estoy De quédate conmigo Tú sabes que por ti la vida doy Me llamas y luego corriendo estoy Hasta siempre contigo Música Música Antes de ti el amor para mí ya no existía Antes de ti solo vivía en dolor y agonía Antes de ti nunca creara que hubiera luz en mi vida Empezaría si yo no deseaba seguir viviendo como antes Tu amor es como un ángel maldado del cielo A mi corazón Tu amor es algo que nunca he sentido en mi vida Un regalo de Dios DJ Junior Tú eres toda mi vida El amor de mi vida Y fui tan feliz Creí en tus mentiras Todo lo que decías Hasta ni cuenta me di Tal vez no fue suficiente lo que yo te di Hacerte feliz fue lo que yo jamás pude cumplir Te fuiste Te fuiste En otros brazos me heriste Maldita tú no entendiste Lo que eres tú para mí Te fuiste Solo me dejaste De mí te olvidaste Me dejaste Me dejaste sufrir Obviamente yo no soy para ti Me dejaste sufrir Y me dejaste sufrir Si esto es amor Si esto es amor del bueno O solo un sueño pasajero O si eres Y me dejaste sufrir El fuego en tu mirada Will you still love me Tomorrow Tomorrow DJ Junior Vuelve a apuntar en mí Porque sabes que te quiero Perdón si te hice sufrir Te juro no vuelvo a hacerlo Recuerda los momentos Que celebramos nuestro amor No olvides que te quiero Con todo mi corazón Está hecho Y sé que tú me quieres Y sé que tú puedes vivir Sin mí Y ahora dime Que tú sientes lo mismo Y deja de negarlo Porque sigues pensando en mí Cuando entregues el corazón El dolor no existe Cuando no sientes temor Es porque siempre me has querido Si pudiera regresar Al momento en que te conocí Volvería a realizar Lo que hice por tenerte aquí He recordado en el dolor De no tenerte Y si te pierdo Y si te pierdo Vuelvo loco No sé lo que haría Es que estoy enamorado Por tenerte a mi lado Lucharé hasta el fin Por estar junto a ti Por tenerte en mis brazos Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado Y no puedo negarlo Oh, daré el dolor En amor y pasión Duraré una eternidad Nuestro amor DJ Junior Por favor No seas así Mi deseo es que vuelvas a mí Y desde que se fue No sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender Por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada Y la pared Siento amor Y hoy voy a deshacer Y seguir esperando Como ayer Por mientras sé Que se fue Y desde que se fue No sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender Por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada Y la pared Siento amor Y hoy voy a deshacer Y seguir esperando Como ayer Por mientras sé Que se fue DJ Junior Para el mundo Jamás imaginaba Que seguía Sin llegar Que tú de mis brazos Simplemente te marcharas Me has dejado Hoy voy a deshacer Con el alma destrozada Y con la felicidad En la calle pisoteada Juraste amor eterno Juraste felicidad Hoy es todo lo contrario Es tristeza y soledad Hoy voy a olvidarte Hoy voy a enterrarte Lo voy a lograr No hay mal que dure mil años Juro te voy a olvidar Hoy voy a dejarte No voy a pensarte Me voy a vengar Fuiste pura mala suerte Juro te voy a olvidar Ya no eres indispensable Por Dios te voy a olvidar Jamás imaginaba Que este día Que este día Si llegara Que tú de mis brazos Simplemente te marcharas Te has dejado Te has dejado Con el alma destrozada Con la felicidad En la calle pisoteada Juraste amor eterno Juraste felicidad Hoy es todo lo contrario Es tristeza y soledad Hoy voy a olvidar Hoy voy a olvidar Hoy voy a enterrarte Lo voy a lograr No hay mal que dure mil años Juro te voy a olvidar Hoy voy a dejarte No voy a pensarte Me voy a vengar Fuiste pura mala suerte Fuiste pura mala suerte Juro te voy a olvidar Ya no eres indispensable Por Dios te voy a olvidar Ya no eres indispensable Por Dios te voy a olvidar Ya no eres indispensable Por Dios te voy a olvidar Si tú me lo pidieras Yo te entregaría todo mi corazón Si tú así lo quisieras Por toda la vida sería yo para ti Y si tú me dieras una seña Que sientes lo mismo Sería tan feliz Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta alguien que me quieras Soñando estaré yo Si tú Me lo pidieras La luna son ya estrellas Pondría yo a tus pies Y si tú A mí me quisieras No habría sueño más lindo Que esa realidad Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta alguien que me quieras Soñando estaré yo Música 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 ¡Suscríbete al canal!